¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Viva Daniel! ¡Viva Asario! ¡Viva la Revolución! ¡Viva! Un 26 de marzo de 1978 nace la Unión Nacional de Empleados, que desde su fundación luchó contra la dictadura somocista, al lado del brazo del pueblo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La Unión Nacional de Empleados nace en los momentos difíciles, cuando el imperio acá mandó a formar dictaduras a nivel de América Latina, porque era el modelo de dominación que teníamos en los años 60, 70, y entonces la UNED se organiza para demandar el derecho de sindicalización, para demandar el derecho de convención colectiva, pero también para demandar realmente la libertad de los reos políticos en aquellos entonces, que estaba Tomás, estaba Marcio, estaban muchos líderes revolucionarios detenidos por la guardia y reprimidos por la guardia somocista. Entonces, en ese contexto nosotros fundamos la Unión Nacional de Empleados. Después, en los 80, pues realmente nos sumamos a la formación de todos los sindicatos en las instituciones públicas, los convenios colectivos, a la defensa de la revolución, porque fuimos agredidos en esos años por el imperio. Formó la contrarrevolución y entonces tuvimos que constituirnos en un batallón pancazán, batallón de trabajadores, de dirigentes sindicales para defender la revolución. UNED-FNT respalda las acciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del gobierno sandinista, que siempre ha estado al lado del pueblo, restituyéndoles el derecho a los y las trabajadoras. Tenemos grandes beneficios. Primero, alcanzamos la estabilidad, que era un desafío muy grande con los gobiernos neoliberales, la estabilidad en el empleo porque había barridas políticas, las ecojas políticas, y que eso desapareció a partir del 2007. Efectivamente, el comandante Daniel garantizó estabilidad para todos los nicaragüenses, independientemente del color político. Eso se garantizó a partir del 2007. Convenio colectivo en todas las instituciones públicas. Hemos transado miles y miles y miles de millones de Córdoba que han mejorado realmente el salario real de los trabajadores, porque aquí tenemos dos tipos de salario. El salario nominal, que es el que nos pagan en nómina, y el salario real, que tiene que ver todos los beneficios que están conglobados en un convenio colectivo. Dentro de esta central sindical, las mujeres han jugado y juegan un rol importante en las diversas directivas, reconociendo la equidad de género. UNEFNT, esta central es la que nos ha brindado a nosotros las oportunidades, como mujeres, a organizarnos, a formar parte de las juntas directivas de los sindicatos, manejar los sindicatos, dirigirlos. Nosotras las mujeres, anteriormente lo decía el compañero Domingo en la intervención de la actividad que estamos ahorita, también el compañero Roger Cajina lo mencionaba, que hace muchos años, 42 años, cuando inició la organización de nuestra central sindical, los sindicatos eran conformados por hombres únicamente, la mayoría no estaban los jóvenes, solo varones, como que la mujer no tenía esa capacidad de dirigir un sindicato. Hoy en día, con este gobierno, en estos 11, 12 años que nosotros llevamos, sí se nos ha brindado esa oportunidad, nos hemos empoderado, las mujeres estamos llevando a cabo actividades, las juntas directivas de los sindicatos están conformadas por un 50 y 50 y muchas veces más del 50 formamos parte de los sindicatos, las mujeres. La Unión Nacional de Empleados Central Sindical, adscrita al Frente Nacional de los Trabajadores, cuenta con un número de 40 mil afiliados, mismos que seguirán al frente con el frente, sin dar un paso atrás. Con Cámara del Ester Mora, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. ¡Gracias!